¡Hola! ¿Cómo están chicos? El día de hoy les vengo a hablar acerca de las casas de las Islas del Hierro. ¡Comencemos! Las Islas del Hierro son una de las regiones de los Siete Reinos. Fueron una vez un reino independiente, y por un periodo de tiempo fueron el reino de las Islas y los Ríos, cuando la Casa Hoare invadió las Tierras de los Ríos. Las Islas del Hierro son un archipiélago en la Bahía de Hierro, ubicado en el Mar del Ocaso frente a la costa occidental de Poniente. Se encuentran aproximadamente al oeste de las Tierras de los Ríos, al noroeste de las Tierras del Oeste, y al sur del norte. Las Islas del Hierro son el hogar de los feroces marineros que se llaman a sí mismos los Hijos del Hierro, mientras que el resto de Poniente los conocen más como los Hombres del Hierro. Mientras que algunos maestres dicen que el archipiélago lleva el nombre por el abundante mineral de hierro en las Islas, los Hombres del Hierro afirman que su nombre se debe a su propia naturaleza inquebrantable. A menudo se dice que todo capitán es un rey a bordo de su propio barco, por lo que las Islas también son llamadas la Tierra de los 10.000 Reyes. La religión dominante es la fe del Dios Ahogado, en la que sus sacerdotes vierten agua salada sobre sus cabezas, o también colocan su cabeza en el agua. Las Islas del Hierro pueden reunir aproximadamente 20.000 hombres, y también pueden reunir 500 barcoluengos. Solo la flota de hierro consta de 100 barcos que son 3 veces más grandes que los barcoluengos normales. Los bastardos que nacen en esta región reciben el nombre de Pike. Ahora comenzaremos a hablar acerca de las casas nobles de esta región. ¡Comencemos! La Casa Blacktie de Marea Negra Su asentamiento oficial es el Castillo de Marea Negra. El emblema de su casa es un campo de veros de sable y sin noble. El rey Joron Blacktie I logró capturar al rey Giles Gardener II, rey dominio, lo asesinó y cortó su cadáver en pedazos para usarlo como cebo. También logró saquear la Isla del Rejo, llevándose así a muchas de sus mujeres de vuelta a las Islas del Hierro. Después de la muerte del rey Baelon Greyjoy, Lord Baelor se reúne con Lord Rodri Harlow, preocupado por la asamblea de sucesión, donde según él, Joron descenderá a la asamblea y matará a todos como lo dice en el pasado el rey Joron Grey Iron. La Casa Orgwood de Monte Orca Su asentamiento oficial está ubicado en la isla de Monte Orca. El emblema de su casa son pinos de Sinoplo Oscuro sobre Campo de Oro. Durante la asamblea de sucesión, Lord Alin Orgwood apoya a Joron Greyjoy en vez del Lord Capitán Victarion Greyjoy. La Casa Townie de Monte Orca Su asentamiento oficial está ubicado en la isla de Monte Orca. El emblema de su casa es un látigo de ortigas de gules sobre sable en Campo de Plata. Algunos Townies se reúnen en la isla de Viejo Wick para desearle suerte a Victarion Greyjoy durante la asamblea de sucesión, siendo así el pequeño Lengwood Townie uno de sus partidarios. La Casa Good Brother de Monte Orca Es una rama cadete de la Casa Good Brother de Cuerno Martillo. En el pasado, la isla de Monte Orca fue el asentamiento de las casas reales Grey Iron y Hoar, quienes gobernaron una vez las Islas del Hierro. La Casa Salcliffe de Acantilado de Sal Su asentamiento oficial está ubicado en la isla de Acantilado de Sal. El emblema de su casa es una serpiente de nueve cabezas de sable en Campo de Plata. Durante la Guerra de los Cinco Reyes, cuando Lord Bailon Greyjoy vuelve a coronarse como rey de las Islas del Hierro, los Salcliffe lo deciden apoyar y están presentes durante el banquete en la isla de Pyke. Después de la muerte de Lord Bailon Greyjoy y durante la asamblea de sucesión, Lord Donor Salcliffe es uno de los campeones de Euron Greyjoy. La Casa Sanderly de Acantilado de Sal Su asentamiento oficial está ubicado en la isla de Acantilado de Sal. El emblema de su casa es un hombre ahogado rosa pálido flotando boca arriba en un mar turquesa con peces mordisqueando de su carne. Durante la Guerra de los Cinco Reyes, cuando Lord Bailon Greyjoy vuelve a coronarse como rey de las Islas del Hierro, la Casa Sanderly decide brindarle su apoyo y están presentes durante el banquete en la isla de Pyke. La Casa Dram de Viejo Wyck Su asentamiento oficial está ubicado en la isla de Viejo Wyck. El emblema de su casa es una mano de hueso sobre Campo de Gules. El cabeza de la casa ostenta el título del Señor de Viejo Wyck. La Casa Dram tiene una espada ancestral de acero valyrio llamada Lluvia Roja. Algunos Dram fueron una vez Reyes de la Roca de Viejo Wyck. Por ejemplo, el rey de la Roca Regnard Dram, llamado también el Cría Cuervos. Fue elegido rey supremo de las Islas del Hierro por una asamblea de sucesión después de que el rey Eric Reairon I renunciara a su corona. Después de la muerte de Lord Bailon Greyjoy, su hermano Airon Greyjoy, mejor conocido como Pelo Mojado, convoca una asamblea de sucesión para decidir así al sucesor de Bailon. Empuñando a Lluvia Roja, Dunstan Dram reclama para sí mismo el Trono de Piedra Mar, siendo sus campeones sus hijos Dennis y Donald Dram, y también Andric el Taciturno. La Casa Stone House de Viejo Wyck. Su asentamiento oficial está ubicado en la isla de Viejo Wyck. El emblema de su casa es un bracero de sable en campo de ladrillos grises. Ralph el Rojo le sugiere a Victarion reclamar el Trono de Piedra Mar. Durante la asamblea de sucesión, Ralph el Rojo es uno de los campeones de Victarion Greyjoy. Sin embargo, terminan eligiendo a Euron Greyjoy como rey de las Islas del Hierro. La Casa Good Brother de Piedra Quebrada. Su asentamiento oficial está ubicado en la isla de Viejo Wyck. Algunos Good Brothers de Viejo Wyck le desean buena suerte a Victarion Greyjoy antes de la asamblea de sucesión. Asha Greyjoy deja su barco luengo, el viento negro, debajo de los muros de Piedra Quebrada, antes de asistir a la asamblea de sucesión. La Casa Harlow de Diez Torres. Su asentamiento oficial es el Castillo de Diez Torres. El emblema de su casa es una guadaña plateada sobre Campo Negro. Esta casa gobierna toda la isla de Harlow. Y por esa razón, todas las casas de la isla le deben lealtad. Eso incluye a la Casa Vollmark, a la Casa Kenning, a la Casa Stone Tree y la Casa Meyer. Las ramas cadetes de los Harlow de Diez Torres están ubicados en Jardín Gris, Torreón de Harlow, Colina de Harridan y Torre del Resplandor. Durante la Guerra de los Cinco Reyes, la Casa Harlow apoya a Lord Bailon Greyjoy cuando se vuelve a coronar como rey de las Islas del Hierro. Después de la muerte de Bailon Greyjoy, Lord Rodri Harlow convoca a los señores de las Islas del Hierro a Diez Torres en nombre de su sobrina Asha Greyjoy. Victarion Greyjoy logra observar a los señores Rodri Harlow, Coral Goodbrother y Dunstan Drone conversando en el patio del castillo de Escudo de Roble. Los tres señores comparten su miedo de una posible represalia de la Casa Tyrell. Durante el festín en Escudo de Roble, el rey Euron Greyjoy nombra a Serjarras Harlow como el nuevo señor de Escudo Gris. Un movimiento que Victarion Greyjoy lo interpreta de una forma de robarle a su heredero el lector y volver a J. Harlow el nuevo heredero de Diez Torres. La Casa Harlow de Torreón Harlow. Su asentamiento oficial es Torreón Harlow. El emblema de su casa es un escudo trajado de sabla y plata con dos guadañas enfrentadas. Asha Greyjoy observa el estandarte de Siegfried pelo de plata, el tío abuelo de los Rodri Harlow en Diez Torres, el cual le ha venido a apoyar su reclamo sobre el trono de Piedra Mar. La Casa Harlow de Colina de la Bruja. Su asentamiento oficial es Colina de la Bruja. El emblema de su casa es una guadaña plateada sobre campo azul pálido. Boremon Harlow, o mejor conocido como Boremon el Azul, acude a Diez Torres para apoyar el reclamo de Asha Greyjoy. La Casa Harlow de Torre del Resplandor. Su asentamiento oficial es Torre del Resplandor. El emblema de su casa es una guadaña ceñida dentro de una frontera fortificada. J. Harlow, el amo de Torre del Resplandor, acude a Diez Torres para apoyar el reclamo de Asha Greyjoy. Le entrega a su primo, Lord Rodrik Harlow, una copia del libro de los libros perdidos de la H. Maestre Marwyn, con la esperanza de poder convencer a Rodrik que se case con su hija. Después de que Ser Jarras Harlow es nombrado el nuevo señor de escudo gris, J. se convierte en el nuevo heredero de Diez Torres. La Casa Harlow de Jardín Gris. Su asentamiento oficial es Jardín Gris. El emblema de su casa es un acuartelado con una guadaña de plata sobre campo de sable y un pavo real sobre campo crema. Ser Jarras Harlow, mejor conocido como el Caballero de Jardín Gris, es el primo al designado heredero de Lord Rodrik Harlow. Y también es el portador de la Espada de Cero Valirio conocida como Anochecer. Durante la Asamblea de Sucesión, Ser Jarras Harlow es uno de los campeones de Asha Greyjoy. Durante la batalla de las Islas Escudo, Ser Jarras planta su estandarte bajo el castillo de la Casa Grimm en Escudo Gris. Y después de derrotar a siete hombres, logra que el septón de Grimstone, creyendo que los dioses se habían hablado, le rinde el castillo. Y después de eso, el rey Euron Greyjoy le otorga el señorío de Escudo Gris al Caballero de Jardín Gris. La Casa Stonetree. Su asentamiento oficial está ubicado en la isla de Harlow. El emblema de su casa es un árbol gris de piedras sin hojas en campo de sable. Asha Greyjoy observa el estandarte de la Casa Stonetree en diez torres. La Casa Kenning de Harlow. Su asentamiento oficial está ubicado en la isla de Harlow. El emblema de su casa es la mano del dios de la tormenta de gris pálido con un rayo de oro saliendo de sus dedos en campo de sable. Lord Herro Kenning fue el hombre de hierro que fundó la Casa Kenning de Case. Durante la Guerra de los Cinco Reyes, Ralph Kenning es uno de los capitanes de la flota de hierro que acompaña a Lord Victarion Greyjoy en el ataque a Foso Kaelin. La Casa Volmark de Volmark. Su asentamiento oficial es Volmark en la isla de Harlow. El emblema de su casa es un leviatán de sable en campo de mar gris. Durante la regencia de Aegon III, Lady Joanna Lannister, señora de Roca Casterly, persuadió a Serleo Costain en atacar las Islas del Hierro, siendo Lord Volmark uno de los prisioneros pasados por la espada. Después del ataque a las Islas Escudo, el rey Euron Greyjoy nombra a Lord Maron Volmark como el nuevo señor de escudo verde. Sin embargo, Victarion Greyjoy lo interpreta como una forma de debilitar a los posibles contrincantes de Ojo de Cuervo, ya que Lord Maron Volmark desciende de la línea negra de la Casa Hoare a través de su madre. La Casa Mayer. Su asentamiento oficial está ubicado en la isla de Harlow. El emblema de su casa son 10 hogares de sable en campo de plata con bordura de gules. Durante la asamblea de sucesión, John Mayer, mejor conocido como Cara Picada, trae una docena de barco luengos a favor de Ojo de Cuervo. La Casa Merlin de Guijarra. Su asentamiento oficial es Guijarra en Gran Wyck. El emblema de su casa son dos trombas marinas entrelazadas de sinople sobre plata. Lord Meldred Merlin es uno de los primeros hombres en escuchar el llamado de Euron Greyjoy para una asamblea de sucesión, durante la cual apoya el reclamo de Asha Greyjoy. La Casa Spar de Gran Wyck. Su asentamiento oficial está ubicado en la isla de Gran Wyck. El emblema de su casa es una cruz de San Andrés de Roble en Campo Azul. Lord Spar y su hijo, Estefaryon, traen las noticias de la muerte del rey Baelon Greyjoy a su hermano Euron pelo mojado que se encontraba en Gran Wyck. La Casa Good Brother de Cuerno Martillo. Su asentamiento oficial es Cuerno Martillo. El emblema de su casa es un cuerno de guerra negro con bandas doradas sobre Campo Rojo. La Casa Good Brother tiene por lo menos tres ramas cadetes en la isla de Gran Wyck. Los Good Brothers de Torreón Pico de Cuervo. Los Good Brothers de Lago del Cadáver. Y los Good Brothers de Fosa. Otras ramas incluyen a los Good Brothers de Piedra Quebrada en la isla de Viejo Wyck. Y los Good Brothers de Monte Orca. A diferencia de las otras casas de las Islas del Hierro que afirman descender del rey Gris. Los Good Brothers afirman descender del leal hermano mayor del rey Gris. Después de la captura de las Islas de Escudo. Victarion Greyjoy observa que Lord Good Brother conversa con Lord Roderick Harlow y Lord Dunstan Drum. Discutiendo sus temores de que las ganancias de la batalla son pequeñas en comparación con la enemistad que se han ganado con el dominio. La Casa Good Brother de Lago del Cadáver. Su asentamiento oficial es Lago del Cadáver. El emblema de su casa es desconocido. Según una rama cadete de la Casa Good Brother de Cuerno Martillo. La Casa Good Brother de Fosa. Su asentamiento oficial es Fosa. El emblema de su casa es desconocido. Son una rama cadete de la Casa Good Brother de Cuerno Martillo. La Casa Good Brother de Torreón Pico de Cuervo. Su asentamiento oficial es Torreón Pico de Cuervo. El emblema de su casa es desconocido. Son una rama cadete de la Casa Good Brother de Cuerno Martillo. La Casa Farwin de Punta Piel de Foca. Su asentamiento oficial es Punta Piel de Foca. El emblema de su casa es desconocido. También tienen varias ramas cadetes dispersas en la costa oeste de Cranwick y en islas dispersas más allá, como la Casa Farwin de la Luz Solitaria. Eiron Greggio hoy considera a los Farwin como gente rara y los de la Luz Solitaria como los más raros, diciendo que son cambiapieles y toman forma de animales marinos. La Casa Farwin de la Luz Solitaria Su asentamiento oficial está ubicado en la Isla de la Luz Solitaria. El emblema en su casa es un barco de sable sobre mar también de sable sobre un sol de gules en campo leonado. Al igual que la rama principal, se los considera también como gente extraña, y algunos dicen que son cambiapieles, capaces de adoptar la forma de leones marinos, morsas o sea también tiburones ballena. Mil años después de la época del rey Brandon el Incendiario, los hombres del hierro que salían de la isla de Granwick eran llevados fuera de curso a un grupo de islas que estaban a ocho días de la orilla más cercana. Su capitán construyó en ese lugar un faro y tomó el nombre de Farwin declarando que la Isla de la Luz Solitaria sería su asentamiento. Sus descendientes prosperaron en ese lugar y continuaron viviendo allí. La Casa Winch de Castro Ferro Su asentamiento oficial es Castro Ferro en la isla de Pike. El emblema de su casa es una luna sangrienta en Campo Púrpura. Durante la guerra a los cinco reyes, Ser Aladell Winch es uno de los hermanos de la Guardia de la Noche que es asesinado por los salvajes en la batalla del Puente de los Cráneos. Cuando Euron Greyjoy regresa a las Islas del Hierro, Lord Walden Winch es el primero en jurar la lealtad, y por esa razón la Casa Winch reside a la mitad de las tierras de la Casa Botley. La Casa Botley de Puerto Noble Su asentamiento oficial es Puerto Noble en la isla de Pike. El emblema de su casa es un cardumen de peces de plata en Campo de Sinople Pálido. Lord Sawan Botley se opone a Euron Greyjoy afirmando que el trono de Piedra Mar le pertenece a Theon después de la muerte de su padre, el rey Baelon Greyjoy. Por esa razón Euron ordena que ahogan a Lord Botley. Germond Botley, el hermano del difunto señor de Puerto Noble, le jura la lealtad a Ojo de Cuervo y es recompensado con el señoría de su hermano en lugar de sus sobrinos. La Casa Greyjoy de Pike El emblema de su casa es un kraken de oro en Campo de Sable. El lema de su casa es Nosotros nos sembramos. Tradicionalmente el jefe de la casa ostenta el título de Lord Segador de Pike. Después de que la línea negra de la Casa Hoar ardiera en Harrenhal, los señores sobrevivientes de las Islas de Hierro entraron en un conflicto para decidir quién sería su nuevo líder. Por esa razón, Aegon el Conquistador decidió invadir las Islas de Hierro para poder someterlas. Aegon les permitió escoger a su propio líder. De esa forma, Lord Beacon Greyjoy, el Lord Segador de Pike, fue escogido. Desde la elección de Beacon Greyjoy en el año 2 después de la conquista, la Casa Greyjoy ha gobernado las Islas del Hierro. Durante la rebelión de Robert y solo después de la Batalla del Tridente, los hijos mayores de Lord Cuellon Greyjoy lo convencieron de unirse a la guerra en contra de la Casa Targaryen. Lord Cuellon Greyjoy dirigió un ataque de 50 barcoluengos en contra del dominio. Sin embargo, terminó perdiendo la vida en la Batalla del Mander, y la contribución de los Hombres del Hierro durante la rebelión de Robert resultó siendo mínima. Lord Bailon Greyjoy, creyendo que el rey Robert Baratheon no contaba con el apoyo de las Grandes Casas de Poniente, declaró las Islas del Hierro independientes. Sin embargo, su pequeña rebelión no tendría mucho éxito. Su primogénito, Roderick Greyjoy, fue asesinado por Lord Jason Malister durante la Batalla de Baramar. La flota de hierro bajo el mando de Victarion Greyjoy fue derrotada por Lord Stannis Baratheon durante la Batalla de la Isla Bella, y su hermano Eiron Greyjoy, que en el futuro sería conocido como Pelu Mojado, pasó el resto de la rebelión como prisionero en Roca Casterly. Con la flota de hierro fuera del camino, las tropas del rey Robert Baratheon atacaron las Islas del Hierro. Durante el asedio de Pyke, Maron Greyjoy terminó muriendo cuando una torre del castillo le cayó de encima. Lord Bailon Greyjoy termina hincando la rodilla ante el rey Robert Baratheon. Su último hijo sobreviviente, Theon Greyjoy, es entregado como rehén a Lord Stark para asegurar su buen comportamiento. Durante la guerra a los cinco reyes, Lord Bailon Greyjoy se vuelve a coronar como rey de las Islas del Hierro. Sin embargo, su segundo reinado no es muy duradero, ya que termina muriendo cuando cae de uno de los puentes de su propio castillo. Su hermano Eiron Ojo de Cuervo es escogido como el nuevo rey de las Islas del Hierro por una asamblea de sucesión. Ahora comenzaremos a hablar acerca de las casas en las cuales se tiene poca información. La casa Humble, la casa Shepard, la casa Weaver, la casa Nettley y finalmente la casa Sharp. La casa Iron Maker. Su asentamiento oficial es desconocido. El emblema de su casa es desconocido. Durante la asamblea de sucesión, Erika Iron Maker presenta su reclamo para convertirse en rey de las Islas del Hierro. Sin embargo, recibe poco apoyo y termina apoyando a Eiron Ojo de Cuervo. Después de la asamblea, Ojo de Cuervo arregla matrimonio entre su sobrina, Asha Greyjoy y Erika Iron Maker. Sin embargo, su sobrina termina huyendo y en su lugar utilizan una foca durante la ceremonia. La casa Kot. El emblema de su casa es un bacalao de plata en campo de sable. El lema de su casa es, aunque todos nos desprecian. Los miembros de la casa Kot tienen una mala reputación entre los hombres del hierro, siendo los hombres considerados como cobardes y ladrones y las mujeres como zorras que cometen incesto con sus propios hermanos y padres. Durante la guerra a los cinco reyes, Lucas Kot el zurdo es uno de los partidarios de Eiron Ojo de Cuervo durante la asamblea de sucesión. Ahora comenzaremos a hablar acerca de las casas de las cuales ya están extintas. Comencemos. La casa Greyiron de Monte Orca. Fueron los reyes de las Islas del Hierro durante mil años. Su asentamiento oficial estuvo ubicado en la isla de Monte Orca y eventualmente también estuvieron ubicados en la isla de Gran Wick. El emblema de su casa fue la cabeza del rey del mar, blanco con el cabello oscuro y la barba de algas verdes con una corona de sable sobre campo gris. Los Greyiron de la antigüedad fueron los reyes de la roca y de la sal de la isla de Monte Orca. Urras Pie de Hierro fue elegido como el primer gran rey de las Islas del Hierro desde el rey Gris. Sin embargo terminaron extinguiéndose cuando algunas casas de las Islas del Hierro se unieron con los ándalos para acabar con su linaje. La casa Hor de Monte Orca. Fueron los reyes de las Islas del Hierro durante la conquista de Aegon. El emblema de su casa fue un cuartelado en aspa con dos cadenas de plata cruzadas entre un barco luengo de oro sobre campo de sable, un pino de sinoplo oscuro sobre campo de plata, un racimo de uvas de gule sobre campo de oro y un cuervo de sable volando sobre el cielo de campo azul. Durante la invasión de los ándalos se terminaron aliando con los Greyjoy, los Dram, los Orgwood y los ándalos para acabar así con el linaje de la casa Greyiron. Según la leyenda los hombres del hierro practicaron la danza del dedo para elegir así a su nuevo rey, quien resultó siendo Ser Serjarras Hor. Durante el reinado de Harwin Manadura los hombres del hierro invadieron las tierras de los ríos. Arrebatándoles así el dominio del territorio a la casa Durrandon después de la batalla de buen mercado. Mientras que el padre de Harren el Negro gobernaba desde una modesta torre en buen mercado, Harren el Negro quería gobernar un asiento más grande y por esa razón ordenó la construcción del gran castillo de Harrenhal, un proyecto que tomó casi 40 años para poder completarse. Según la leyenda los escultores pusieron la última piedra del gran castillo en el mismo día que Aegon Targaryen y sus hermanas desembargaron en Poniente. Durante la conquista de Aegon, Harren el Negro rechazó hincar la rodilla, por esa razón el gran castillo de Harrenhal y lo último de la línea negra de la casa Hor, terminaron ardiendo cuando Valerian el terror negro bañó en llamas al majestuoso castillo. Bueno chicos, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y si les gustó no se olviden compartirlo y darle like. El siguiente vídeo que estaré subiendo será el vídeo de Cergarla Antairel. Espero que me tengan paciencia y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!